Desde la ciudad de Paraná a Surmán, partido de Trípoli, de la ciudad de Trípoli, Libia. Surmán, Libia. Mónica trajo de su casa Paraná, Argentina, Batata, U-House, su casa, trajo a Libia. Para que nuestro amigo, Hady, plante, dale una en la mano, dale, Batata, es, Batata, es, bien, y ahí se plantó, él plantó su primer batata. Vamos, Hady, todavía, bravo, aplauso, medalla y beso, bravo. Hey, my friend. Y después de esto se llena todo. ¿Qué es? De esto. Ah, eh. Green. Big. Big. Grande, grande. ¿Qué es, Bic? ¿Bic? ¿Bic?